Atami, atamu, atiega y llega, y sin puluzro, compilí, compilí, compilí. Nos pueblo, estima carnaval, y nos turta, mas ya contento. Luzia, nanta, baigumiento, van demostrar, nos gratitud. Con alegría, y con tu familia, la multitud, de juventud. Un paquete de motivación, también un gran formación, de 10, 4, 9, 9, pa' 10, 9, 9. Tu aboración de contigo, los tabatas y su motivo, tu abuelo, nos garzao y nos cultura. La pibu, 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 mi corazón. ¡Hey! ¡Sí! Música 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 Música